Dame, ¿cuántas muertes llevas ya? Eh, eh... No lo sé, no las he contado. Las matemáticas como que no, ¿sabes? ¡Gato! Tranquilo, doctor. Veamos. Aquella vez en los encierros de Pamplona. ¡Hola, señorita! ¡La invito a un gazpacho! Creo que no es vuestra noche, ¿eh, amigo? ¡Ah, lo digo yo! ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mira! ¡No! No necesito ninguna ayuda. ¡Mira! ¡Sobre que entrar en el puerto! ¡Esto va a revolucionar la forma de viajar! ¡Mira! Disculpe, ¿esto lleva marico? Sí, señor. ¡Gato! ¡Pusiste demasiado caliente al arno! ¡Yo soy un maestro de la pastelería! ¡Mira! Y luego la del gigante de oro. ¿Cuántas van? ¿Cuatro? Ya van ocho, gato.